bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo veremos cómo ponerle un interruptor al ventilador del carro este procedimiento que vamos a hacer a continuación es el más sencillo que hay para ponerle el ventilador al auto directo consiste en poner un interruptor de un paso conectado a dos cables mismos que van a ir conectados a las terminales 30 y 87 del relevador del ventilador de enfriamiento cuál es el ventilador de enfriamiento es el que va pegado al radiador este procedimiento lo vamos a realizar cuando el auto se calienta nos bajamos del auto antes de que se caliente más abrimos el cofre y al revisar vemos que el ventilador no se accionó entonces a para hacer este procedimiento debemos tener algunas precauciones porque nosotros vamos a utilizar el ventilador de forma manual entonces que necesita saber el conocimiento básico que debes detener es es que sepas cómo cómo se acciona el ventilador aquí tenemos el indicador de temperatura c es frío y h es muy caliente hasta acá ya está ya está quemándose el motor enciendes tu auto y conforme van pasando los minutos está este indicador va subiendo su su temperatura de trabajo normal es cuando llega aquí entre estos dos puntos cuando llega ahí quiere decir que ya el motor ya está ya está caliente ya está en temperatura si empieza a subir un poco más tú cuando empieza a subir poquitito más es cuando vas a encender tu ventilador y ya lo al encenderlo se va a controlar la temperatura y va a bajar a la mitad o poquito menos y ya lo vas a apagar tú debes de estarlo encendiendo y apagando porque porque ese es el funcionamiento normal de un ventilador es de forma intermitente si tú dejas siempre encendido el ventilador se va a desgastar más rápido y vas a tenerlo que cambiar o la otra también la otra consecuencia es que trabajas con el motor en frío y vas a gastar más gasolina debes de usarlo así como te estoy diciendo su temperatura normal lo enciendes llega a la mitad eso es normal sube un poquito prendes tu ventilador ya se controló poquito ya apagas y otra vez cuando ves que va subiendo lo prendes y cuando cuando ya bajó lo apagas vas a estarlo prendiéndolo y apagándolo entonces una vez explicado esto ya podemos ver cómo vamos a conectar este este switch bueno ya estando aquí en el auto en la caja de fusibles vamos a identificar cuál es el relevador que vamos a necesitar aquí en mi caso aparece como como vent radiador o sea ventilador del radiador pero en otros autos aparece como como fan relay o bloguer relay aquí deben de tener cuidado porque hay aquí deben de tener cuidado porque ahí está el ventilador del aire acondicionado son dos diferentes el ventilador del aire acondicionado normalmente te aparece como bloguer motor y los demás te aparecen como fan fan relay o bloguer relay entonces yo ya tengo identificado que es este entonces vamos a quitar la tapa y este es mi relevador aquí ya tengo conectado lo que les digo pero se los voy a explicar aquí tengo el switch este viene siendo el switch o interruptor de un paso nada más es posición encendido y apagado aquí se conecta este interruptor a lo que vienen siendo dos cables aquí salen los dos cables salen los dos suben y llegan aquí a lo que viene siendo este es nuestro relevador del ventilador del radiador entonces aquí como vemos tenemos que ya están en las dos terminales esta de aquí es la 30 y esta el 87 si tú si tú tu relevador es del cuadrado igual vas a quitar tu tu relevador y lo vas a vas a vas a meter los cablecitos en los orificios del 30 y el 87 entonces conectamos el relevador ya vimos la cómo está conectado entonces vamos a conectar bien porque ok bueno entonces ya vieron cómo está conectado lo que voy a hacer es conectarlo nada más ponerlo para no consumirles mucho tiempo bueno pues ahí ya ya lo puse quedó exactamente las mismas terminales aquí vamos a vamos a ver el vamos a accionar el switch y vamos a ver el ventilador entonces ahí está encendido apagado entonces como vieron lo único que hicimos fue fue adaptarle como quien dice un switch a lo que viene siendo el el relevador de 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 refrigeración del radiador aquí no hay peligro de que se queme absolutamente nada ¿por qué? porque nos estamos conectando al circuito de refrigeración y este circuito ya tiene su fusible y su relevador que es este de protección entonces no hay absolutamente ningún riesgo nada más conecten las terminales en donde en donde les estoy indicando y tan tan la terminal 30 es de corriente y lo único que hacemos es pasar la corriente de la terminal 30 que es directa a lo que viene siendo la terminal 87 que es la corriente del 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 ventilador entonces eso sería todo por mi parte nos vemos hasta otro video bueno y si llegaste hasta esta parte del video para instalarlo lo que vamos a hacer es pasarlo por lo que viene siendo la cabina ahí si si se fijan hay como como un agujero vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí aquí ya tengo un circuito el cableado pasa exactamente por aquí si no tienes un orificio tú por aquí lo puedes pasar por donde está la barra de dirección del volante siempre queda como una esponja por ahí y por ahí pueden pueden pasarlo pueden pasar el cable entonces una vez que pasas tu cable hasta este lado lo que vas a hacer es lo que vas a hacer es hacer un 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 orificio y vas a poner el el que viene siendo el el switch aquí se va a atornillar y ya es todo entonces ya de aquí lo vas a a encender y apagar a la hora que que te lo pida la temperatura y eso sería todo eso y 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